¡Arribita con ella! ¡Ale, Amiles! ¡Échale con los garbanzos que están duros, hijo! ¡Qué bonito! ¡Azúcar! ¡No, azúcar no! ¡Ahorita Emilio! ¡Sabe cantar bien, gitano! ¡Eso vas a trunfar como la de Greco! ¡A vaya, Amiles! Como quisiera poder vivir sin aire ¡A vaya, Juan! ¡Los chunguitos buenos! Como quisiera poder vivir sin aire ¡Susana! Me encantaría quererte un poco menos ¡Eso es un poco! Como quisiera poder vivir sin ti ¡Ale, Amiles! vivir sin ti ¡Ale, Amiles! ¡Ale, Amiles! ¡Ale, Amiles! ¡Ale, Amiles! poder vivir sin aire como quisiera calmar mi aflicción como quisiera poder vivir sin amor ¡Me encantaría me encantarían Como pudiera, un pez nadar sin agua Vámonos con el arte de los chichos Como pudiera, una bebo la sin agua Vámonos con el arte de los chichos Como pudiera, dejar la flor sin tierra Como quisiera, poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera, poder vivir sin aire Como quisiera, calmar mi aflicción Como quisiera, poder vivir sin agua Me encantaría, robar tu corazón Como quisiera, lanzarte al olvido Como quisiera, guardarte en un cajón Como quisiera, borrarte de un soplido Me encantaría, matar esta canción Como quisiera, calmar mi aflicción Como quisiera, calmar mi aflicción Como quisiera, me encantaría Robar tu corazón Robar tu corazón